Con graves lesiones, resultó una expolicía y dos mujeres que lo acompañaban al chocar contra la caja de un camión y quedar prensados entre los restos del auto en que viajaban la madrugada del martes en el Boulevard Lázaro Cárdenas de Ciudad Valles. El brutal accidente sucedió cerca de las 4.30 horas del martes entre la calle Estadio y la rioleta Pedro Antonio Santos, frente a la farmacia de Guadalajara. Las tres personas, el conductor identificado como José Bruno N. y dos mujeres, se desplazaban a bordo de un BWJ a color negro, de procedencia extranjera, con dirección de Oriente a Poniente, rumbo a la rioleta Paz, pero al parecer por la velocidad inmoderada y la falta de precaución, el chofer perdió el control y se proyectó contra la parte posterior de un camión tipo caja color blanco, con razón social de red de fríos expertos en almacenamiento y logística, que se encontraba estacionado debidamente en la acera derecha. El vehículo prácticamente se metió abajo de la caja del camión, lo que provocó que los tres ocupantes quedaran prensados entre los restos del carro, con múltiples lesiones, pero el más afectado fue el tripulante. En respuesta a un llamado de auxilio formulado a través del número de emergencias 911, se presentaron al lugar socorristas de la churroja y personal del cuerpo de bomberos, quienes utilizaron herramientas hidráulicas conocidas como las quijadas de la vida, lograron rescatar a los ocupantes del coche y lo trasladaron a un hospital. Una de las mujeres fue identificada como Carolina González Martínez, de 29 años, con domicilio en la calle San Ricardo de esta ciudad, quien viajaba de copiloto, además de otra de nombre Dulce Jasmine, que iba en el asiento trasero. De los hechos, tomaron conocimiento elementos de policía y tránsito municipal, con imágenes de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.